Y por tanto nosotros apoyamos ese esfuerzo colectivo y por eso quiero, en primer lugar, hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad y desde luego el gobierno de España apoya ese esfuerzo colectivo para hacer frente al chantaje energético de Putin.